bienvenido queridos hermanos de Semillas de Fe, gracias por estar aquí nuevamente. El día de hoy hemos invitado a nuestro querido hermano César que nos viene a compartir un tema sobre un mensaje reciente recibido de nuestra madre santísima. ¿Cómo estás querido hermano César? Buenos días, mi querido hermano Manuel, bendiciones en Jesús y María para ti y toda la audiencia. Bueno, que el Señor los asista, la Virgen los ampare y el Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de sus corazones. Amén. Bien, gracias a Dios, acá estamos. Este, ya te voy a a compartir lo que acabas de mencionar, que es un mensaje que me tomó por sorpresa, o sea, de alguna manera, porque, o sea, justo estaba por irme a descansar. Y bueno, nuestra madre del cielo habló, me habló. Entonces yo siempre, como le digo a algunos hermanos, este, Dios no tiene ni tiempo ni espacio en la medida que nosotros nos demos para él, o sea, porque él y nuestra madre ya se dieron cien por ciento a nosotros. Y nosotros hacemos lo mismo entregarnos a él y vamos a recibir las gracias del cielo, la amorosa gracia del amor de Dios, ¿no? Entonces, y ahí está la, en la medida que nosotros nos demos, vamos a recibir las gracias, es así. Bueno. Me parece, hermano César, si empezamos primeramente con una oración. Por supuesto, adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Amén. Dios de todo consuelo, Padre misericordioso, te pido que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y en nuestros corazones y en quienes amamos, para que no seas, no seamos nosotros lo que hablemos, sino que seas tú, Señor, en tu divina voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Dígame. Hermano César, lo que nos vas a hablar hoy día me hizo recordar a lo que dice en el libro del Apocalipsis, capítulo trece, versículos del dieciséis al diecisiete, que dice así. Exacto. Y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Querido hermano César, va a llegar un tiempo en que ya el inícuo con sus compinches, o con sus este seguidores, van a tramar cosas con tal marcar a sus elegidos, y muchos se van a dejar engañar. Tú me comentabas que has recibido justamente un mensaje de nuestra señora hablando sobre este tema. ¿Podrías compartirnos ese mensaje, querido hermano César? Claro que sí, este, paso a leer, paso a leerlo. Esto fue el veintitrés de julio a las veintidós pm, justo me iba a descansar. Y escucho a la señora, mientras tanto me iba mostrando cosas, me dice, hijo mío, escribe lo que te diré. Ya el inícuo está formando su comunidad, la de la oscuridad, disfrazada de luz, mientras lo falso se ocupa de distraer, ya está marcando a sus súbditos, sobre todo a los jóvenes, con una falsa marca imitando mi anagrama, pero que no conduce a Cristo. La comunidad oscura se manifestará en forma global, adorando a quien no es. Ya mientras se adora en forma pública, y también lo hacen en la oscuridad, captando mis hijos jóvenes. Se está colocando como símbolo en sus cuellos, pero que utilizarán como llave con su mano para abrir lo oscuro, lo falso, lo que no es, para seguir al anticristo. Que una vez que se unan para la gran Babel, que es la antena, será una solamente sin espíritu en la vida, que no es vida, sino muerte en la tierra. Es necesario, me dice, que tu prédica sea escuchada, porque no es en la carne, sino en el Espíritu Santo, que en aclamación será derramado. El hombre no se da cuenta que le están robando el alma, matando la fe en la Santísima Trinidad. Proclamen la verdad en Cristo crucificado y redentor. Soy la puerta del cielo, mi corazón inmaculado es vuestra casa, la casa de Dios. Venid a mí por la oración. No se dejen marcar, me remarca, ¿no? Dice, no se dejen marcar por la oscuridad disfrazada de luz. Ellos adoran la tierra y la quieren para ellos. La palabra los guiará, el rosario los protegerá, mi presencia con el divino niño vencerá. Me dice, sean María, lleven al niño. Bueno, y me da la cita bíblica de Génesis 11 del 1 al 4. No sé si la tienes a la lectura ahí a mano. Sí, claro, hermano. Ahorita lo leo. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 4. Todo el mundo tenía un mismo idioma, usaba las mismas expresiones. Al extenderse la humanidad desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Cear, y de allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. El ladrillo le servía de piedra y el alquitrán de mezcla. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no andaremos despasparrando por el mundo. Ya ve bajo para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. Palabra de Dios. Se la vamos, señor. Bueno, paso a relatar lo que vi. O sea, yo veía una multitud, pero enorme, de jóvenes, pero todos vestían igual, vestían de negro, y recibían un collar, pero con una especie de anagrama muy parecido al de la Virgen, pero era invertido. Y ese anagrama tiene la particularidad de que tiene las cinco puntas, que ya sabemos a qué se refiere, ¿no? O sea, que es la masonería, no sé, atrás de eso es la masonería. Hermano Manuel, te voy a mostrar lo que vi, digamos, lo grafiqué, como o menos no me salió, ¿no? Pero para que tengas una idea de lo que estábamos hablando. Voy a invertir la cámara. Esto es lo que vi. Una m invertida, se podría decir, algo invertido. Claro, es como una m invertida, sí. El inico imita todo, pero al revés, pues, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es lo que vi, digamos, que se colgaban los jóvenes, y que utilizaban después para abrir, digamos, habilitar la máquina que los unía en una sola frecuencia, vamos a decir así. Miren la diferencia que hay con el anagrama de María. Claro que sí, está al revés, pues, ¿no? Y María te lleva a la cruz de Cristo. ¿Sí o sí? Así es, hermano. Entonces, bueno, eso es lo que te quería comentar, y bueno, para que más o menos vean, entiendan lo que les acabo de hablar y de decir. Este, ¿cómo los atrae a los jóvenes? O sea, ellos rechazan la luz. ¿Y cuál es la luz del mundo? Cristo, Jesús, palabra. Porque no ven esperanza en él, o sea, no creen en él. Entonces, y siguen, y se forman una comunidad, y lo terminan adorando a esta persona que se ocupa casi personalmente de dar esos símbolos. Después que lo reciben, felices, ¿no es cierto? Porque se unen todos en eso, en esa, digamos, entre disque comunidad, ¿no es cierto? Hacen fila a una máquina parecida a una máquina de esas de cajero automático, pero al colocar la medalla con esa forma, justamente había como un hueco con la misma forma de la medalla. Al colocarla ahí, quedaban como registrados ellos en un sistema global, ¿no es cierto? Y se activaba un sistema global que se unía con una gran antena. O sea, aparecía una torre, una torre, la torre de Babel. Entonces, eso los unificaba, o sea, les borraba el pensamiento, o sea, quedaban en un solo pensamiento, todos. ¿No es cierto? Y se sentían uno solo. O sea, todo imitación a Cristo, ¿no es cierto? O sea, Cristo dice que todos sean uno como yo y mi padre somos uno, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Acá no es en la Santísima Trinidad, a lo que lo llaman. Y mientras nosotros estamos, que no está mal ocuparnos de las cosas de la fe, ¿no es cierto? La doctrina, la iglesia, los mandamientos, todo, ¿no? Por el otro lado, el iniquo está aprovechando, mientras estos se distraen con sus cosas, yo hablo mío. Entonces, acapta a los jóvenes, que es la mayoría, ¿no es cierto? Puede ser de mil maneras, o sea, la información, la música, no sé, los programas, los videojuegos. Entonces, ellos se sienten identificados. Entre comillas, con esas cosas, que no son de Dios, ¿no? Son todas cosas del mundo. Y está todo basado en la tecnología. ¿No es cierto? Que una vez me dijo la Virgen, dice, la tecnología será la babel de estos tiempos, pero se va a ser derrumbada, ¿no es cierto? Por el poder y la gracia de Dios. Este, el tema que este personaje ya está haciendo es esa comunidad. ¿Y nosotros qué hacemos? Para evitar eso. Nos estamos peleando, discúlpeme que lo diga, pero parece increíble que nos estemos peleando entre nosotros por cosas, que solamente el cielo va a resolver. nosotros no tenemos que ocupar del hermano, de nosotros mismos, también. Porque tenemos todo, tenemos la iglesia, tenemos los sacramentos, tenemos el ministro, que son los sacerdotes, que tenemos la gracia, tenemos la palabra, falta el Espíritu Santo, que hay que pedirlo, difundir el mensaje de salvación, llevar lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Pero dejémonos de pelear, dejémonos de pelear, porque lo que tenga que suceder afuera, por allá, en las cúpidas, que suceda, Dios se va a ocupar, Dios se va a ocupar. Nosotros hagamos lo que el Señor nos pide a nosotros, en bendición, en gracia, en sabiduría, en fortaleza. Que pidamos los siete dones del Espíritu Santo. Yo hace poquito hablé con los chicos el sábado, precisamente en la reunión de jóvenes, y les hablaba de poner en práctica las virtudes teologales y cardinales, los siete dones del Espíritu Santo, en contraposición de los siete pecados capitales. Salió el tema porque hablábamos de Santa María Magdalena. Bueno, hoy el mundo está sumergido en los siete pecados capitales que están presentados como algo normal, como algo cotidiano, como algo de la vida, como que Dios no está, y que lo único que importa, digamos, es hacer una comunidad según el querer humano, de los placeres del mundo y de lo que nosotros sintamos, y adorar lo que tenemos, lo que hay, lo que donde vivimos, y eso no es Dios, eso no es Dios, y esa, y todo eso lo está difundiendo ya el único, que está, está, está. Entonces, ahí me toca, lo digo yo sin problema, ¿sí? Me toca denunciarlo, y si la Virgen me pide que lo diga, lo digo. Dejémonos de pelear, sabemos cuál es la doctrina, sabemos cuál es el catecismo, ¿qué estamos esperando para leerlo? Los sacerdotes que en vez de ocuparse de, no sé, de las cosas del mundo, de una kermés, de una venta de plato, ¿no es cierto? O en México, por ejemplo, que se ocupan de difundir la devoción a la Santa Muerte, para juntar plata, que eso no es de Dios, o estás con Dios, o estás en contra de Dios, con Dios o Baal. Yo les aseguro que tuviera Elías ahora, yo no sé, por Dios, ¿no? Les digo esto, estén con Dios, amen a Dios, y difundan a Dios, ¿y qué pasa? ¿Por qué pasa esto que está haciendo el Inico? Porque solamente nos ocupamos de las cosas que pasan dentro del templo, ¿eh? Afuera también pasan cosas. Nosotros somos católicos, hijos de Dios, no solo en el templo, afuera también lo somos. Afuera también lo somos. No, es que me dan no sé qué, que te van a perseguir y que te miran feo, que te miren feo, que se rían de ti, que se mofen. Eres Cristo, un Cristo más, adentro y afuera del templo, las veinticuatro horas de los siete días de la semana. Si no seríamos falso, seríamos, ahí sí seríamos fariseos, ¿eh? Así es, hermano César, has hecho acordar un punto muy importante, dice la palabra de Dios que la primera prédica o la primera evangelización debería partir de nuestras familias. En primera de Timoteo, en la primera carta del libro de Timoteo, capítulo tres, versículo cuatro, dice, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezca. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Tienes razón, querida hermana, a veces nos nos entretenemos en tantas cosas o en tantas discusiones que a veces nos descuidamos un poquito de nuestra familia y es allí donde se asimila el problema, ¿no? Porque si somos evangelizadores y nuestra casa, nuestro hogar está descuidado, pues no tendría sentido. Lo primero de de todo evangelizador, de todo predicador es tener a su familia, a su hogar, en todo en orden, ¿no es así, querido hermano César? Así es, o sea, yo acabé de decirme, hablé con una hermana en Cristo que es seguidora suya y le agradezco al siglo también que haya podido hablar con ella, ¿no es cierto? Yo le comentaba que este todas las cosas que el Señor nos está dando y que no la aprovechamos. Después hablé con otra hermana también que le comentaba la importancia de la bendición, la importancia del bautismo, la importancia del agua bendita, o sea, sean grandes o chicos, nosotros, a nuestros hijos, dale la bendición antes que se vaya a trabajar, a estudiar, a jugar, al fútbol, lo que sea, dale la bendición en el nombre de la Santísima Trinidad, tres cruces, la Santísima Trinidad. Entonces, siempre va a estar asistido por Dios ese hijo tuyo o hija, o familiar o amigo, no importa, ¿no? Entonces no nos olvidemos de eso, o sea, la bendición de los padres para con los hijos es fundamental, no es solamente y exclusiva de los sacerdotes. Abraham bendecía a sus hijos, Ismael bendecía a sus hijos, este, ¿quién más? Este, todos, Moisés bendecía a sus hijos, ¿no es cierto? Y así. Y quiero decirle algo, querido hermano César, quiero decirle algo a las mamás, a los papás, no se cansen de evangelizar a sus hijos, aunque ellos sean violentos, contestalones, aunque les avienten la puerta, sigan insidiendo, que haya respeto en el hogar, y el llamado, el querigma, hacia la nueva nueva. Exactamente. Les digo, querido hermano, como testimonio, yo no estaría parado acá, si no fuera, porque mi madre insistió, 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 yo en algún momento me perdí, andaba por ahí de fiesta en fiesta, pero mi mamá nunca se cansó de llamarme, es más, me acuerdo que en algún momento cuando venían a buscarle, este, los hermanos del grupo de oración, había un hermano Felipe, que se parecía más o menos a usted, venía a buscarle a mi mamá, yo le aventaba la, la ventana, o sea, no quería saber nada. Uy. Estaba en toda mi adolescencia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero mi mamá nunca se desanimó, nunca se desilusionó, nunca dejó de insistir. Claro. Es más, cuando di, cuando Santa Mónica cuenta, cuenta las historias que Santa Mónica oró, este, por San Agustín muchos años, yo quiero decirle que mi madre oró el doble por mí, entonces, un consejo para las madres, nunca dejen de orar por sus hijos, por los jóvenes. Y además, esta visión que has tenido el hermano César, me preocupa, porque en esta visión, particularmente, los que han sido, en tu visión, han sido jóvenes, ¿no? Que han sido marcados o señalados. Exactamente. O sea, y, este, otra cosita, ellos van, viste que menciona la palabra de Dios, dice, este, vamos a edificarnos una ciudad, dice, y una torre, o sea, la torre está hecha, la ciudad es la que van a ser alrededor de la torre, o sea, que vieron, vio que en distintos instrumentos, en distintas partes, sobre todo de México, creo que hay, este, después creo que el padre Emisio Rodríguez, no sé, este, hablan de las comunidades, de los refugios, ¿no? Este aquí, que casualmente está imitando eso, y está invitando a los jóvenes a formar esa ciudad, esa comunidad, y van en masa, van en masa, y ¿saben qué? Hay una diferencia. Este solamente utilizó un símbolo. Los otros, disculpen la crítica, porque también para mí va, también para mí va. Ah, es que te preguntan, ah, y tenés, y con qué van a comer, con qué van a vestir, tener la mochila, tenés, señores, primero la fe, primero la fe en Cristo Jesús, lo demás viene por añadidura, el mismo Cristo dijo, lo que van detrás de esas cosas son los paganos, y ahí tenés. Estos jóvenes no son llamados por la comida, ni por qué se van a vestir, ni dónde van a dormir, fueron llamados nada más por una atracción simbólica. Por una moda. De un mundo, de una moda. No seamos ingenuos, no seamos ingenuos. No malinterpreten, por favor, porque van a decir, ah, César está en contra de los refugios, César está en contra. No, no es que estoy en contra. Cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Primero la fe. En la Santísima Trinidad, la Virgen lo menciona, la Santísima Trinidad. Los sacramentos, bautismo, comunión, confesión, confirmación. Dejémonos de distraernos en que si, de pelearnos. Ah, no, yo estoy con Apolo, yo estoy con Pablo. No, señor, hay que estar con Cristo. Dejálo a que él, si se decide por Pablo o Apolo, que vaya a jugar al fútbol. Yo soy de Cristo. Y sobre todo soy de María. Bien, quién más que ser de Cristo que María, ¿no? No, y López, discúlpame que tú sabes, hermano César, que muchas veces hemos conversado sobre el Papa Francisco y sobre el Papa Benedicto, y hay gente que se mete en esta discusión de que si el uno o el otro, y lo que no saben es que terminan todo el día peleándose y todo el día hablando de esos dos personajes que son importantes, pero se descuidan de la principal misión que es predicar la buena nueva, ¿no es así? Entonces, Dios nos nos ha mandado a predicar la buena nueva. Ya, él se encargará de Apolo, de Pablo, de Pedro, y de todos los que han sido llamados para ser pastores en nuestra iglesia, y si ellos tienen alguna culpabilidad, alguna cuestión, lo tendrán que hacer, mejor dicho, ante Dios, no ante nosotros. Nosotros no debemos detenernos cuál es nuestra misión, nuestro hermano, conversión, llevar todos a que se consagren al corazón inmasculado de la Virgen María, ese, ese debe ser nuestro, nuestro principal preocupación. Pero claro, por eso mismo, porque si no este caemos en el fariseísmo, yo sé que me van a criticar porque me van a criticar, pero no importa, gloria a Dios. La Virgen siempre me dice, tú haz lo que te digo, lo demás es del cielo. Siempre me lo dice. Siempre, siempre, siempre. Entonces, acá, o sea, yo no voy a ir hasta el Vaticano y decirle, che Francisco, mirá, está equivocando acá. Él sabe lo que hace y lo que dice. O decirle, yo soy Benedicto, vos estás muy callado, ni siquiera hablas. Él sabe lo que hace y lo que dice. Yo me tengo que ocupar del hermano que tengo ahí. Tengo la doctrina, tengo el catecismo, tengo la palabra, tengo el sacerdote, que por ahí está medio desviado. Y bueno, hay que rezar por los sacerdotes, mucho. Voy a repetir, recemos por los sacerdotes. Hace poco me enteré de un sacerdote amigo mío, que lamentablemente parece que dejó los hábitos, vamos a decir así. Pero yo creo que es por las presiones del mundo. Es mi entender. Por las presiones del mundo, porque era un es, me hubo dicho, un sacerdote, que predicó mucho la familia, la pro vida, todo eso, ¿no? Entonces yo calculo que la política se lo va a presionar. Cuando hay, cuando hay frutos, la política empieza acá, ¿no? Pero yo digo, acá no importa, no importa lo que diga la política, no que diga el hermano. Miremos a nuestros jóvenes, miremos a nuestros hijos, miremos en dónde andan, qué hacen. Hay una responsabilidad mayor que hacer. Claro, o sea, este, seamos verdaderos. Seamos verdaderos en donde vayamos. ¿Qué es ser verdadero? Ser cristiano, seguir a Cristo, ser luz del mundo, ser luz de lo que no tienen luz, dice el Señor. Y o sea, de toda esta, toda esta, te he dado una catequesis, y eso es lo que yo quisiera poder compartir a través de tu canal, en este caso, ¿no? Este, un poco extensa, digamos, sobre todo lo que es María Santísima, que es la puerta al cielo, para qué es la puerta al cielo, que es el Santo Rosario, que es la casa de Dios, que entonces para entender los tiempos que estamos viviendo. Porque sí estamos en los últimos tiempos, porque estamos en los tiempos de la mujer vestida de sol, y a partir del momento que sabemos que hay, que yo lo digo sin demora, como un doble pontificado, vamos a decir así, pero que está anunciado por los grandes santos y místicos, a partir de ahí sabemos que comenzaron los últimos tiempos. O sea, es el comienzo de los últimos tiempos, entonces, ahí nosotros tenemos que ocuparnos de afianzar lo que ya sabemos, la fe que recibimos cuando éramos chicos. No olvidarnos de eso, nada más. O sea, no es nada del otro mundo, sé que cuesta, porque el mundo ofrece tantas cosas diversas y distintas y aparentemente lindas, que te hacen olvidar de Dios y prescindir de Dios, y eso es lo que está sucediendo con el joven. Porque el joven, como vos me dijiste hace poquito, es rebelde contra uno mismo. Cosas de viejo, cosas que como que yo ya está, ya fue, no, yo, pasó de moda, no señor, Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, dijo San Juan Polo Señor. ¿Eh? No, no, es la otra, que yo estoy, por ahí me agota, ¿no? Una forma de decir, me agota, disculpen la crítica. Me van a juzgar, pero bueno, prefiero ser juzgado por hablar y no condenado por callar. Prefiero quedar bien ante Dios y no ante los hombres. Exactamente, por ahí escucho gente seguidora de ciertos canales, no voy a dar nombres, pero que están confundiendo la fe y la doctrina. Por eso te digo, son parte de lo que te acabo de mencionar, se viven peleando por si este sí y este no. Mientras tanto, el que está justamente haciendo los desmanes, está contento y feliz haciéndolo. Claro, él está feliz que los dos grupos se dividan, o sea, una cosa, ojo, que tampoco queremos decir que no hay que denunciar las cosas. Acá en Canal Semillas de Fe muchas veces hemos denunciado las cosas que están mal, por ejemplo, lo de la Pachamama, o cuando se trata de poner a la misma figura de Jesucristo con Buda, eso lógicamente hay que denunciarlo, pero eso no quiere decir que yo me vaya a almacenar un odio en mi corazón y me vaya todos los días, todas las veinticuatro horas, hablando sobre sobre determinado personaje o determinado señor, ¿no? Denunciar lo que hay que denunciar y el reto se encarga a Dios, hay que morar. Pero, Justán, pero ¿cómo se combate eso? Preparándonos, formándonos, reafirmando lo que ya sabemos, la fe, la doctrina, la sana doctrina, dice alguno por ahí, ¿no es cierto? Pues sana es nada de lo común, por supuesto, la oración, la adoración, la reparación. El otro día me afligió mucho ese hombre que muestraste en un video que volteó la imagen de la Virgen, pero con tanto odio y parándose arriba del sagrario, ¿no? Y yo digo que es, o sea, Dios lo está permitiendo, ¿de qué manera? O sea, antes en nuestra época, ni el más malo entraba a una iglesia a hacer daño, ni el más malo entraba y se arrodillaba y a hacer la señal de la cruz, sin nada más. Ahora, ¿qué pasa? Como que Dios retiró, lo interpreto así, como que Dios retiró su protección, o sea, el ángel que cuidaba esa capilla, esa parroquia, para que actúe el demonio libre. Y que es para que nosotros, tú, yo, y los que nos están escuchando, nos demos cuenta que sin él nosotros no somos nada. ¿Se entiende? Dice, ah, está bien, hay que reparar, por supuesto. Pero, ¿qué pasa? Claro, porque nosotros nos deseamos a total Dios, Dios es fuerte, pero nosotros tenemos que hacer algo. Y como el mundo lo dejó de hacer, se olvidó de Dios. Ah, porque se olvidó de mí, yo me olvidó de ustedes. O sea, ¿de qué manera? Y en esos videos vemos también, querido hermano César, disculpe que te corte, hay una pasividad de las personas que están alrededor, es increíble. O sea, eso, eso también hay que verlo, ¿no? Entonces, hay que defender nuestra fe, no hay que dejarnos amansillar por ciertas personas, este, ignorantes de nuestra fe, que vienen a atacarlo, ¿no? Entonces, hay que ser centinelas, este, estamos muy, como muy dormidos. Es porque, por el que dirán, y la comodidad, porque sabemos las cosas, es la comodidad. No, no te metas, no hagas lío, no hagas problemas, vos haces lo tuyo. Y no se trata de eso, porque, ¿sabes por qué? Porque Dios me va a pedir cuentas. Yo te mostré eso que estaban haciendo para que hagas algo, para que digas algo. ¿Qué, señores, que yo no me animé? Bueno, yo tenía un talento, ¿qué le hiciste? Lo puse bajo tierra, señor, porque tenía miedo. Y, ¿por qué no lo puse en el banco, aunque sea para que yo busque los intereses? Porque sabía que yo pido el cosecho donde no se sembró, y, y, entonces, ¿sabes que soy exigente? Dice el señor. Sé que tuve miedo, el señor no me quería meter. ¿Qué va a decir el señor? Quítenle lo que tiene, y díselo al que tiene. A nadie le va a gustar eso. Cuidado, ¿eh? No lo tienen en cuenta. Eso se llama temor de Dios. Una de las virtudes, uno de los dones del Espíritu. Así es, hermano César. Lo que muchos no saben, es que todo aquel que se doblegue a la mentira del inincuo, va a recibir el furor de Dios. Y esto lo encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 9 al 10, donde dice, Entonces, lo siguió otro ángel, el tercero diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del cordero. Pero, como vemos, querido hermano César, si nos dejamos engañar, y en este caso los jóvenes se dejan llevar por esa moda que va a traer el anticristo, Dios va a desplegar su furia. Sí, este, yo te puedo, justamente lo que dijiste, adoctrinado, yo conozco algunos casos, debe ser uno en millones, ¿no es cierto? ¿Cuántas mamás? Disculpen las madres lo que voy a decir. Y también papá. Este, para tener tiempo para sus cosas, el mundo, sus placeres, o sea, me refiero para el gimnasio, para ir a jugar al tenis, o lo que sea, llevan a sus hijos, en ese tiempo que podrían aprovechar con sus hijos, a una colonia de vacaciones, a un club, a una cátedra de, no sé, lo que sea, donde en esas cátedras, o esos lugares de esparcimiento, están incluidos la ideología LGBT. ¿Qué? Y bueno, y así van a ser arrastrados. Dios va a pedir cuentas por esas almas. Jesús dijo, hay de aquellos que son causas de escándalos. Más le valiera, que, no sé, más le valiera no haber nacido, primero dice. Y después dice, que le pondría una pera de molino al cuello, y ser arrojado al mar. O sea, para que tengan una idea de la, dimensión de la falta, que se comete al permitir que sea corrompido un niño o un joven. Papá, mamá, ¿qué hacen con su cielo? ¿Eh? Oren. Por supuesto, cambie primero de ustedes de corazón. Miren al cielo. Yo sé que por ahí le va a tocar el amor propio a alguno, o el orgullo, pero es importante no olvidarnos de Dios. Y si no lo tienes sabido, búscalo. Te invito. Es posible. Yo no te pide que dejes de ser lo que eres en el sentido social, poético. Quieres que cambies el corazón. Eso sí quieres. Y por ende, el de tus hijos. O sea, los hijos son otros hijos, pero al mismo tiempo son prestados. Son prestados. Son de él. Se dio cuatro, cinco, seis, siete, ocho días. Dijo, son talentos. ¿Qué hiciste con esos talentos? Los multiplicaste, los hiciste trabajar, sembraste, cosechaste. Entonces, yo creo que por eso también nuestra madre me mostró lo que me mostró. Porque ellos no ven a Dios. porque no se lo muestran. Porque no, no fuiste luz del que no tiene luz, en este caso, tu hijo, tu hija. Ellos ven a la oscuridad. Y bueno, van a seguir la oscuridad. Y van a, van a seguir aquello que los llame a estar mejor, entre comillas, a estar unidos, entre comillas. a formar algo que es distinto. Pero que no te lleva a la salvación. Por favor, hablamos al Santo Rosario, le damos la palabra, hablemos con nuestros hijos, qué es lo que le preocupa, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, qué le podemos ofrecer. Acompañémoslo. O díganle, acompáñenme a mí, oye, mira, yo voy allá. Me acompaña, quiero mostrar algo que hago. ¿Y qué haces? Estoy rezando ahí. ¿Pero por qué? Y bueno, vení que te muestro. No lo vayas a dejar en el club para que te deje tranquilo y ir a hablar a la pastilla. Así es, hermano César, pero hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo para todos aquellos que evangelizan en su familia, para aquellos que se mantienen fieles, para todos aquellos que no se dejan engañar con la señal de la bestia, ni se dejen marcar por ella. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20, nos dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacían señales en su presencia con las cuales engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arden a sufre y la victoria de Dios vino para todos los fieles. ¿No es así, querido hermano César? Porque al final la bestia y el anticristo serán derrotados. Vencidos. Por eso, o sea, volviendo un poquito atrás, con todas las charlas que hemos tenido, por eso es importante en la preparación y la formación, siempre lo digo, porque llegado el momento del aviso tan esperado y que tenemos que pedirlo o vuelvo a repetir, nosotros vamos a hacer luz de los que no tienen luz porque la gente va a estar en conocimiento de la existencia de Dios pero no lo conocen como es y lo que lo conocemos y lo vivimos tenemos que compartirlo así como hizo el discípulo con el etíope, ¿cierto? Va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, por eso que Dios, sabiendo que nosotros somos débiles, que el mundo es débil ante las tentaciones de estos tronos a dominación y hipotestades que nos asedian, él viene en su ayuda, por supuesto que viene en su ayuda, pero tenemos que responder y ayudar a responder. Todo es una misma cosa, ¿no es cierto? Si te pones a analizar, informar, rezar, conducir, guiar, salvar, en definitiva, ¿no? Porque si no va a pasar eso, Dios también es justo, o sea, ¿qué pasaba durante cuando Moisés bajó con las tablas de la ley y se encontró con que el pueblo de Israel ya había hecho un becerro de oro y estaba haciendo adoración, estaba haciendo paganismo. Se abrió la tierra y tragó a todos los paganos que estaban adorando a ese becerro. Y uno tiene, no te va a demorar, no te va a decir, ay, ¿por qué lo hiciste? Directamente te fuiste para abajo. Pero, pero esa gente sí sabía de Dios con todos los signos que hizo a través del desierto. Pero si vos, a pesar de todo, lo negás y encima te reís de él y encima adorás a otra deidad, y bueno, no esperes otra cosa que lo que acabas de leer, ¿no es cierto? Fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo y todas las aves se hartaron de sus carnes. Guau. Dice el Génesis, retiraré mi espíritu del mundo porque son solo carne, dice. Por favor, que no lleguemos a eso, ¿no? Dios nos avisa, nos advierte, dice, dice, Dios no hace nada sin antes de avisar a sus mensajeros, a sus enviados, a sus profetas, ¿no? Y bueno, ¿qué estamos esperando? Todavía estamos a tiempo. Ahí, pero estamos a tiempo. Es algo fuerte, pero Dios nos ha dado las armas para poder combatir contra ellas. Sí, 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 sí. No bajemos la mirada de la cruz, María jamás la bajó. Ahí está, el secreto. Lo demás es del cielo. En fin. Bien, hermano César, algunas palabras finales para mantenernos firmes y no ser engañados por la bestia ni la iniquo. Bueno, que miremos al cielo, miremos la cruz, enseñemos a hacerlo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, familiares. Dejemos un poco la tecnología de lado, o sea, me refiero a las distracciones de la tecnología, que no conducen a otra cosa que la condenación. Entonces, vamos a ver que ahí sí Dios nos va a dar lo que necesitamos, que es su amor, su fortaleza, su gracia, ¿no es cierto? Su salvación, que es Cristo Jesús en definitiva, ¿no? Y vayamos de la mano de María, si no sabemos cómo. Tomemos el tanto rosario, ella nos va a guiar. Ella es la palera al cielo, ella es la puerta al cielo. Por él vino y por él volverá a venir. Y por ella iremos a él. Y como dijo Jesús, entraré y cenaremos juntos. Preparemos la mesa. Amén. Bien, hermano César, muchas gracias por haber compartido este tema en el canal Semillas de Fe. Y a ustedes, queridos hermanos, no olviden en suscribirse y darle a la campanita para que las notificaciones lleguen a su celular cuando subimos un nuevo video. Y también no olviden compartir este mensaje a todos los hermanos para que el mensaje llegue a más personas. Que Dios me los bendiga. Cuídense. Amén. Agradecimentos. Gracias.